Oigan, vamos a arrancar con un problemón. Fíjense que hasta la cárcel llegó Niurka Marcos para poner orden y aclarar las cosas luego de que su hijita Romina fuera detenida por posesión de marihuana. Cheque todo el detalle. Romina, hija de Niurka Marcos, declaró ante las cámaras luego de haber sido detenida en México por portación de marihuana junto a su novio. O sea, yo me metí a internet y les enseñé cómo decir que si yo no traigo más de 5 gramos, ellos no pueden proceder penalmente. O sea, ellos no tenían por qué habernos traído hasta acá, no tenían por qué habernos subido a una camioneta porque no llevábamos... ¡Ay, pero! Ni la mitad de 5 gramos, o sea... Ahí se le preguntó si ella consume la droga y la reacción de ambas fue sorprendente. Estamos en el 2019, muchas personas consumen la marihuana no solamente por placer, sino como medicinal. Mi abuelita, que en paz descanse, lo hacía. El CBD yo también lo hago. Mi mamá lo hace. Niurka señaló que de acuerdo con lo que les explicó el juez Oscar Robles, quien fue quien los atendió, dichas acciones por parte de los uniformados son ilegales. A ellos lo que le hicieron fue exactamente lo que es ilegal. Abrir su privacidad, registrarle su mochila y detenerlos sin haber cometido un delito y abusar de que son un par de jóvenes solos caminando por la calle. La cubana aprovechó para mandar un mensaje a la juventud, ya que asegura que la marihuana es benéfica para la salud. Ay, señores, es muy importante que nosotros que somos adultos ya empecemos a inculcarle la cultura de los tantos beneficios medicinales que nos otorga las plantas de la marihuana, porque nuestra juventud es muy importante que sepa eso. Soy Pamela Vázquez y esto fue para en vivo. Ok. Historia. Ok. ¿Cuánta cosa veo yo aquí en este video? Bueno, sí, tienes razón, ¿no? Porque al final de cuentas, ella fue y sacó ahí a su hija, pero no tenían derecho en hacer todo lo que hicieron, ¿no? La policía. Es permitido traer, creo que menos de 5 gramos ahí para tu consumo personal. Correcto, correcto. Y ella traía menos de 5 gramos. Más lo que traía ella adentro, pero bueno.